...privilegio de jugar junto a él. A todos ellos agradecemos su presencia. Nos acompañan, los mencionamos con el gusto y admiración de siempre, Jerónimo Gil. Juan Carlos Canizales. Miguel Flores. Luis Carlos García. Humberto Cota. Luis Alfonso García. José Luis Huesito Sacuña. Cornelio García. Juan José Robles. Y desde luego la presencia de Alberto Camarón Íñiguez. En este momento se procederá a la develación de la placa de Herubiel Durazo, la cual lo acredita como nuevo número legendario aquí en la Plaza de las Leyendas. Invitamos al propio homenajeado, al propio Herubiel, que será acompañado por el ingeniero Enrique Mazón, presidente de Naranjeros de Hermosillo.